Me podrán tumbar del trono, pero sigo siendo el rey Y arriba Michoacán señores, échale con besos Me podrán tumbar del trono, pero sigo siendo el rey Yo desde abajo gobierno, ya que vean que no soy rey Y a las muchachas las tomo, pa' que se hagan a mi ley Me podrán tumbar del trono, pero sigo gobernando Y el compa que no se aplica, los muchachitos le mando Después que le dan su recio, los olitos me andan buscando No ocupa el tarot gobierno, caráguaro por igual Aquí los contras, ya no entran, que yo los vine a desterrar Habiendo que a los soldados, los mande a descansar Si creen que el trabajo es fácil, ¿por qué no le entran culebras? No es fácil andar con hambre, partiéndosela en la sierra Armados hasta los dientes, por si se viene la guerra He conocido cabrones, pero como yo ninguno Pónganse la camiseta, pa' que vean que resumo Todo ya lo conocen, dicho acá no al mil por uno No ocupa el tarot gobierno, caráguaro por igual Aquí los contras, ya no entran, yo los vine a desterrar También tope a los soldados, los mande a descansar